y para que sigan disfrutando de todos los antojitos oaxaqueños ahora les vamos a presentar varios platillos que son típicos de huacaca verdad amiga este que es una torta guau que trae lleva pasta de frijol verdura y quesillo que es queso oaxaca guau aguacate todo lo que lleva y acá tenemos el tamal oaxaqueño yo me acuerdo el sonido que dice tamales oaxaqueños es un tamal que lleva mole con pollo hecho con hoja de plátano guau está rico está muy deliciosa porque yo bombón ya lo he probado ay en serio si se ve delicioso pero mira lo que tenemos por acá eso debe ser una pizza no? es como conocida como la pizza oaxaqueña andale que te dice pero en realidad se le llama tlayuda tlayuda? la tortilla es de maíz de igual manera se le pone a cierto que es la grasa que le sale de la fritura de su charron ok pasta de frijol, lechuga, quesillo, tomate, aguacate y lo que lleva acá es una cecina que es carne de cuerpo enchilada como ves? ay que rico se ve delicioso pero también este está delicioso que es el tradicional mole negro es dulce y es el más tradicional de Oaxaca con un poco de arroz blanco y también tenemos lo que es la tostada de quesillo y la tostada de chapulén esa te la vas a comer tu bomboné porque todo es delicioso muchos nos preguntan que porque no comen chapulén si están ricos que ustedes los prueban si se es el que más coman aquí? pues es que la gente luego no se anima a ver si la gente tiene que venir a comer chapulines de Oaxaca porque pura proteína, pura proteína, yo también te quiero, pura proteína, que paso bombón? ay todo se me antoca mi bombón eh que te ponen? para el frio también tenemos lo que es el café de olla, andale chocolate con leche oye el café hace ratito la tía Vicky nos estaba contando todas las propiedades y como es que está hecho este café es que aquí lo pueden probar, dan su recorrido, se sienten y ustedes se sienten perfecto que padre, oigan el horario y los días que están aquí? estamos de 10 de la mañana a 10 de la noche hasta el día 5 de abril se abre todos los días, de lunes o domingo y están ubicados en el estacionamiento de Soriana Iper aquí en Plaza Carranza para que todos vengan y ya comemos o que? ay si tenemos que probarlo todo amigo Máez, vamos a comer, yo me voy a llevar esta eh con permiso yo me voy a llevar este, yo me voy a llevar este y no te voy a dar amigo Máez, no me importa adiós